Les saluda Frédéric Martínez, el pachar, para hacerle dominio público que nuestros abogados se han apoderado del caso ante la FCC, que es la institución en los Estados Unidos que rige los medios de comunicación con relación a la denuncia de discriminación y descrédito a los programas de televisión que se producen en la República Dominicana y que se ven en todos los Estados Unidos. Nuestros abogados han asumido esta denuncia por discriminación y descrédito. Significa que la cadena Univisión tiene que compensarnos en dinero a los dueños de programas de televisión dominicano, a los técnicos, a los artistas dominicanos, porque desde el 2017 uno de sus talentos, que tiene más de 20 años, llamado Tony Andrade, se ha dado la tarea de desacreditar. Y si se quiere hacer una campaña sistemática, que la televisión dominicana es una vergüenza, que la televisión dominicana da pena, que la televisión dominicana no sirve. Todo esto viene a consecuencia de que la cadena Univisión ha perdido rating y como consecuencia la ha captado la televisión dominicana. Entiéndase, televisión dominicana, Telemicro, Dominican View, Super Canal, TV Quisqueya y Canal América, que transmiten los programas dominicanos en los Estados Unidos. Hemos perdido dinero por esta campaña sistemática y una cadena de televisión no permite que un talento asuma criterio ante su competencia sin tener el aval de esta cadena. El negocio se nos ha ido al piso. El 80% de la programación de Univisión está basado en los mexicanos. Significa que los dominicanos, puertorriqueños, salvadoreños, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, costarricense, nicaragüense, están siendo discriminados por la cadena Univisión porque su enfoque es sobre los mexicanos. Los artistas dominicanos como Silvio Mora, Tito Swing, Raquel, Revolución Salsera, La Chiquito Timban, al igual que Francisco Yoa, María Díaz, Chicho Severino y muchos artistas dominicanos nunca han tenido presencia en la cadena Univisión. Pero los mexicanos sí. Discriminación, descrédito, campaña desde el 2017 sistemática sobre los programas de la República Dominicana. La denuncia que hacemos y la demanda pública que tendría que tener respuesta en menos de cinco días de la FCC o entiéndase de la cadena Univisión, iríamos a la corte, iríamos a los tribunales a reclamar una compensación económica donde pedimos que le entreguen de un millón de dólares a cinco millones a los dueños de canales, a los artistas dominicanos de 500 mil dólares a un millón de dólares y yo, Frederick Martínez El Pachá, que mi familia, mis hijos, mi entorno ha sido muy afectado y como figura, porque muchos, al tener miles y millones de seguidores, se han dado la tarea de apoyar al señor Tony Andrade con ese descrédito a la televisión y a la marca Univisión. Yo he sido afectado económicamente, he sido afectado emocionalmente, he sido afectado psicológicamente y como marca, he perdido muchos negocios por estos golpeos sistemáticos de descrédito en las redes sociales. Repetimos, nuestros abogados se han adueñado de hacer una denuncia pública y van camino a Washington DC ante la FCC a denunciar públicamente la discriminación y el constante descrédito a la televisión dominicana que ha sido afectada por esta campaña de uno de sus talentos de la cadena Univisión, Tony Andrade. Tendríamos que ser recompensados, dueños de canales, artistas dominicanos, dueños de programas de televisión, técnicos que directa o indirectamente se benefician de la televisión dominicana y que estamos siendo afectados los canales de televisión desde 2017 hasta hoy 2020. El denunciante como ciudadano norteamericano y residente en los Estados Unidos con más de 30 años de trayectoria, con su programa diario de lunes a viernes de 3 a 7 el juqueo en la mega junto a Janeiro Matos, al igual que por más de 15 años de aquí para allá con el Pachá en televisión dominicana realizado desde la ciudad de Nueva York y Pégate y Gana con el Pachá, producido cada semana los sábados de 12 del mediodía a 4 de la tarde con Orvisión y vía satélite transmitido en todos los Estados Unidos hace la denuncia pública ante la FCC y demanda a la cadena Univisión y a su talento Tony Andrade. De no producirse una compensación económica a los dueños de canales de la República Dominicana a los propietarios y talentos de los programas de televisión dominicano técnicos, camarógrafos y artistas dominicanos que han sido discriminados por la cadena Univisión no veremos en la obligación de hacerle un llamado y pedirle a través de nuestros abogados a la FCC que suspenda la transmisión de la cadena Univisión y de su frecuencia de todos los estados de los Estados Unidos.